Nueve días después de terminada la jornada electoral, carteles, vallas, afiches y demás publicidad política de los candidatos a la Cámara de Representantes y el Senado siguen en los paisajes de la capital Vallecaucana. Pasacalles como este, ubicado en el barrio 20 de Julio, o este, en El Popular, debieron haberse desmontado en un plazo máximo de 48 horas después de los comicios del 9 de marzo. Sin embargo, parece que sus dueños hicieron la tarea a medias, pues además de instalarlos, debieron haberlos quitado hace varios días. Así lo indica la norma a través del Decreto 0770 de diciembre 2 del 2013, artículo 9, donde se aclara que los representantes y firmas publicitarias autorizadas por ordenamiento urbanístico tenían 48 horas siguientes al cierre de las votaciones para retirarlos. Por su parte, la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico indicó que la dependencia ya inició los operativos para desmontar dicha publicidad y procederá a informar al Consejo Nacional Electoral para que tomen las medidas respectivas.